Muchas gracias, Ministro, y hoy el agradecimiento al Ministerio del Interior por toda la colaboración que ha prestado el sector agrario español y sobre todo por la invitación que me ha hecho a presentar este plan contra las sustracciones en explotaciones agrarias y ganaderas, medida en la que se van a financiar los casi millón de agricultores y ganaderos españoles que hoy están representados aquí por sus organizaciones profesionales. Y fueron las organizaciones profesionales las que alertaron al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del fortísimo agravamiento del problema que vienen sufriendo las explotaciones agrarias al haberse extendido a las zonas rurales delitos típicos de las grandes áreas urbanas, cosa que no ocurría con la misma intensidad en el pasado. Y las peticiones que nos trasladaron se concretaban en dos ámbitos, como ha señalado el propio Ministro del Interior. Por una parte, se solicitó el endurecimiento de las penas por robo en el campo y que no solo se tuviera en cuenta el valor económico de la mercancía sustraída, sino también el lucro cesante derivado de los daños causados por los robos. Y por otro lado, se subrayaba por las organizaciones agrarias la necesidad de reforzar la vigilancia de los cuerpos de seguridad del Estado en el medio rural y también el control de los posibles puntos de destino de los materiales robados. En respuesta a la primera demanda, el Consejo de Ministros, que ya lo ha hecho el Ministro del Interior, aprobó el pasado viernes el proyecto de ley de reforma del Código Penal. Una reforma que supone que, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, los robos que se refieran a productos agrarios o ganaderos o a los medios instrumentos que se utilizan para su obtención puedan conllevar ya penas de prisión de uno a tres años. Ya no va a ser tan fácil la detención impuesta en libertad, sobre todo en casos de reincidencia o multireincidencia. Estamos hablando de delitos que tienen penas de privación de libertad hasta tres años. Pero además las penas serán entre uno o cuatro años cuando la persona que cometa el hurto porte un arma o cuando pertenezca a una organización criminal que de hecho existen, constituidas para la Comisión Continuada de Delitos contra la Propiedad y cualquiera de sus integrantes participe en la comisión del delito. Por otro lado, el problema es que los objetos robados son comercializados después. Nadie roba 300 metros de cobre para quedárselos en su casa como instrumento decorativo, se venden en una chatarrería. Por eso la reforma también contempla el castigo de quien trafique con los productos robados a sabiendas de que lo son. Y aquí las penas son de inhabilitación especial entre dos y cinco años para el gredido de la profesión de industria y la clausura temporal o definitiva del establecimiento. Y en cuanto al segundo requerimiento, trasladamos al Ministerio del Interior las reivindicaciones de las organizaciones profesionales agrarias y yo quiero sobre todo agradecer el interés con que se ha tratado esta petición y la celeridad. El Ministerio se comprometió a dar un nuevo impulso y con una enorme rafidez y eficacia y coordinándose con todos los afectados pues se ha presentado un plan que lo que traduce es la voluntad de un gobierno de atajar los abusos contra la propiedad en el campo, o en las predenas agrarias cuya seguridad es necesaria preservar. Hay que recordar que una de las prioridades de la política agraria de este gobierno es preservar y conciliar los intereses de los que forman parte de la cadena alimentaria para que siga sirviendo la sociedad española y las actuaciones que hoy se presentan pues contribuyen a preservar a uno de los eslabones fundamentales de la cadena que es la explotación agraria. Yo creo que ese es un plan importante porque es un plan integral, va a trabajar en todas las provincias que son competencia la seguridad ciudadana al interior, País Vasco y Cataluña tienen fuerzas de seguridad propias, pero en el resto de las provincias se va a aplicar este PAN, se va a intensificar los esfuerzos del plan anterior a todos los niveles y además se va a tener una preocupación especial en aquellas provincias donde se ha concentrado la delincuencia. Por lo tanto, yo espero que este plan funcione con mucha eficacia, espero que la coordinación que va a haber entre organizaciones agrarias y fuerzas de seguridad va a permitir intercambios de información para hacer más eficaz la labor de estas últimas y estoy seguro que las revisiones periódicas que haremos iremos mejorándolo de modo que podamos garantizar la seguridad de los hombres y mujeres que trabajan en el campo español y que no pueden ver desvirtuados sus esfuerzos por el hecho que unos desaprensivos destrocen su explotación, roben sus cosechas o impidan su trabajo. Muchas gracias. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta.